Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión número 5 de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 9 horas con 7 minutos del día martes 28 de diciembre, damos por iniciados los trabajos de esta comisión. Solicito al secretario y la refidora Karina González Pérez que nos haga favor de pasar lista de asistencia. Con su permiso. Registro de asistencia. Oscar Orreras Martín. Presente. José Mario Iñiguez Franco. Falta justificada. Arturo Pérez Martínez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Mireya Franco Barba. Falta justificada. María Dolores Aceves González. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Francisco Javiera Cévez Saldrete. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ramón González González. Presente. Estando 8 de 9 tenemos coro. Es cuanto. Existiendo coro se declara abierta la sesión y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla la siguiente orden del día por lo que le solicito a la secretaria de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso. Punto número 1. Registro de asistencia y declaración de coro. Punto número 2. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Oficio suscrito por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Báez, director de desarrollo urbano y obras públicas municipales, donde solicita se autoriza suscribir la ampliación y o prórroga para el término de los trabajos, siendo hasta el día 31 de marzo del 2022, así como para erogación y comprobación de los recursos correspondientes al convenio de colaboración para la transferencia de recursos y ejecución entre el gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Cultura y el municipio de Tepatlan de Morelos. De fecha 24 de agosto del 2021, mismo que consiste en la restauración, conservación y mantenimiento de inmuebles con valor patrimonial en la parroquia de San Francisco de Asís del municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco. Punto número 4. Puntos varios. Punto número 5. Clausura. Es cuanto. Les pido levantar sus manos y sin de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. A la presión unánime. Gracias. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso. Punto número 3. Oficio suscrito por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Váez, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales, donde solicita se autoriza suscribir la ampliación y o por o prórroga para el término de los trabajos, siendo hasta el día 31 de marzo del 2022, así como la erogación y comprobación de los recursos correspondientes al convenio de colaboración para la transferencia de recursos y ejecución entre el gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Cultura y el municipio de Tepatlan de Morelos, de fecha 24 de agosto del 2021, mismo que consiste en la restauración, conservación y mantenimiento de inmuebles con valor patrimonial en la parroquia de San Francisco de Asís, del municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Muchas gracias. Pido la aprobación de los integrantes de esta comisión para darle el uso de la palabra al arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Váez, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales, para exponer el punto levantando su mano. Adelante, arquitecto. Muchas gracias y buenos días a todos y a todas. Bueno, pues exponiendo el punto, ya lo comentábamos ahorita con el regidor Francisco, se está pidiendo nada más la solicitud de prórroga de fecha para terminar la obra, no es una ampliación del presupuesto. Anteriormente se tenía pactado que fuera el 15 de diciembre, pero ahí les va el por qué no se van a terminar los trabajos. En estos tres meses hemos estado trabajando en completar el paquete de obra, porque como es auditable, necesitamos comprometerlo el recurso y no que quede en el aire. Entonces, nos dimos a la tarea de buscar al contratista, bueno, el contratista ya estaba asignado, pero el contratista no nos había cumplido con el paquete y no había iniciado la obra. Entonces, tenemos que pedir la prórroga de ampliación de fecha. Esa es la solicitud. Entonces, nomás para que quede claro que no es una ampliación de presupuesto, en las fechas de terminación del 31 de marzo del 2022. Lo que comentaba el regidor, de que nosotros no asignamos al contratista y la modalidad todavía está en adjudicación directa. Entonces, para futuras obras de este tipo, yo platicaba con el señor cura que van a bajar otros recursos, pero sí es importante que los peritos estén registrados en el INA, en el INBA, en Secretaría de Cultura, este perito no cumple con esos requisitos, pero por hacer la obra para que quede en los tiempos establecidos, pues se les adjudicó en su momento a ellos la administración que salió. Entonces, para que si tienen alguna duda, pues adelante, pregunten con confianza. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún comentario? Si están a favor de donde anteriormente expuesto, háganlo saber levantando su mano. Si aprueba por decisión unánime. Pasamos al siguiente punto. Punto número cuatro, puntos varios. ¿Es cuánto? ¿Algún punto varios que tenga? Pasamos al siguiente punto. Punto número cinco, clausura. ¿Es cuánto? Gracias. Siendo las nueve horas con trece minutos del día, marco el fin de diciembre, tratamos de sostener nada, hacemos los tiempos de esta conversación. Muchísimas gracias. 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 Gracias.